Lo que están a punto de ver es un top 10 de casos inéditos de ovnis que nadie conoce, así que atentos. El 8 de abril de 1966 en Florida, la señorita Margaret Parker, informó haber visto una aeronave en forma de sombrero que la persiguió sobre la carretera y luego descendió en picado a 15 metros, alejándose sobre el océano, siguiente caso. En verano de 1952 o 1953, en Santiago, Chile, el señor Amado Coronado se sorprendió al ver un ovni parecido a un pájaro con alas, volando solo a 30 yardas a su derecha en enorme velocidad, siguiente caso. En 1965, en Washington, un joven llamado Robert, avistó una extraña y compleja nave mientras pintaba un puente de ferrocarril, su teoría es que la nave recogió energía solar y la convirtió en energía de propulsión giromagnética, siguiente caso. En una tarde de julio de 1966, en Nueva Jersey, dos jóvenes observaron claramente una nave estacionada, de la que salió un ser asombroso, que miró a su alrededor durante un rato antes de volar con la nave, siguiente caso. El 27 de abril de 1950, cerca de Gossen, Indiana, una enorme aeronave de color roja con forma de rueda, persiguió a un avión DC-3 durante varias millas, alarmando a los pasajeros y a la tripulación antes de que finalmente el objeto se alejara en picado a una velocidad tremenda. Siguiente caso. El 10 de febrero de 1966 en Ohio, a las 10 de la noche, el señor Joseph Wyatt, vio un objeto envuelto de niebla, demasiado inmutable para ser una nube, que brillaba intensamente y desaparecía dos veces en media hora, siguiente caso. En noviembre de 1961, en Vineland, dos chicas que iban en su auto, vieron un objeto rectangular extraño, rodeado de luces, que se deslizaba sobre las copas de los árboles en un silencio inquietante, siguiente caso. En noviembre de 1965, en Union Springs, Nueva York, el joven Joel, vio un ovni de doble cabina que pasaba sobre su casa de una manera sobrenatural, siguiente caso. El 23 de marzo de 1966 en Vanderbilt, Texas, Terry Martin y Don Beatty, avistaron un ovni alado, de color rojo y plateado, era silencioso aunque volaba a una velocidad asombrosa, no se veía ninguna cabina ni piloto mientras se inclinaba hacia el espacio, siguiente y último caso. El avistamiento ovni más increíble de México ocurrió en Oaxaca, en 1874, donde una trompeta gigante flotó en el cielo, balanceándose suavemente, durante 6 minutos, observado por muchas personas que quedaron atónicas.